Hola, magos. Hoy quiero mostrarles algunas de las cartas que llevamos. Tienen sus fichas y juegos, cartas. Tienen sus cartas de bala y tienen sus cartas A+. Estoy mostrando estas cartas porque tenemos una variedad diferente de cartas. Así que si no ven sus cartas en nuestro sitio web, simplemente envíenos un correo electrónico y solicite sus cartas, y prácticamente podemos obtener cualquier carta que puedan imaginar. Además, también podemos marcarlas para V y código de barras mañana. Así que si les gusta alguno de nuestros productos, por favor vayan a nuestro sitio web y hagan su pedido. Para nuestros clientes de habla hispana, vayan a nuestro sitio web, cambien el idioma a español y hagan su pedido. Y recuerden, tenemos el inventario más grande de cartas con V y código de barras en los Estados Unidos. No necesitan esperar dos o tres semanas para recibir su carta de China. Ofrecemos entrega en 24 horas a través de UPSIFEDEX. Gracias.